El Ayuntamiento ha retirado la placa escultórica situada en la fachada de la Casa Natal de José María Pemán, en la calle Isabel la Católica, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, una obra de Juan Luis Vasallo que se ha trasladado a la Casa de Iberoamérica para pasar a formar parte de la colección de obras del escultor, que se puede visitar en la antigua cárcel real. Vamos a cumplir con la memoria histórica, en toda su dimensión, me refiero, no solamente estamos cumpliendo con los objetivos que nos hemos marcado en materia de sumación de víctimas del golpe de 1936, que lo estamos haciendo, no solamente estamos procediendo a la retirada de simbología de la ciudad, ayer precisamente dimos otro paso con la retirada de la placa de Pemán, que como sabéis, llega un inciso, fue colocada en 1939 en un homenaje nacional llevado a cabo por su participación en el golpe y que este ayuntamiento de forma indigna e indecorosa participó y colocó. Si hablamos de memoria histórica, destacar también la defensa realizada por el concejal Martín Vila, que nos tenta la responsabilidad en esta materia en el Gobierno local sobre el proceso participativo para el cambio de nombre del Estadio Carranza. Vila ha asegurado que cuentan con un informe técnico de la Delegación Municipal de Protección de Datos avalando el procedimiento. Tenemos un informe del Delegado de Protección de Datos que avala que el proceso cumple fidedignamente con todos los parámetros, con todos los requisitos, con todo lo establecido, la Ley Orgánica de Protección de Datos y, por tanto, podrán seguir denunciando, podrán seguir pataleando, pero es que este equipo de Gobierno llegó hace seis años con una idea clara y firme. Vamos a cumplir con la memoria histórica. Martín Vila ha salido así al paso tras la presentación de un recurso ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía por parte de una plataforma ciudadana contraria al cambio de nombre del Estadio Municipal.